volvimos estamos de regreso en avenida avellaneda veamos qué pasa no 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 Amigos, volvimos Está lloviendo, no se puede creer Lo primero Vamos a un local de remeras Esto es al 3500-3600 Este es el que las tenía Las más baratas Vamos a ver que tiene Ya estamos viendo que tiene Depart Algo Star Wars Tiene un poco de todo Vamos a ver los precios que tiene Y después de un año Volvimos a este local de remeras Fíjense, tiene de todo Es multitalle Pudieron ver el precio ¿Qué les parece el precio? Dejen su comentario ¿Qué les parece el precio? Porque ahora vamos a ver El precio que había Antes de la pandemia Esto es Un antes y después De la pandemia Es una cosa de locos El precio estaba en 550 Había que llevar 3 Así que sí, está como al doble De lo que estaba claro Pasaron como 8 meses Pero bueno, al doble 550 ya no me parece muy barato Por la calidad que tiene Por ahí es mejor Seguir buscando Un poquito de mejor calidad Por ese precio Y justo al lado del local Hay una galería Esta galería No es enorme No tiene de todo Pero ¿Qué tiene? Camisetas de fútbol Y de básquet Es lo que venimos a ver Ahí la primera parte Es de básquet Y ahora luego vemos La de fútbol Ahora nos vamos a enterar Los precios Es una cosa de locos Estas son las mismas Que estaban Antes que la tenían Los manteros Este local Siempre las tuvo También las tiene Otro local En la calle Bogotá También las tiene Otro local Sobre Nazca Que ya lo vamos a ver Pero Este parecería ser Hoy en día El más económico Sigo en búsqueda De algo Más económico ¿Quién está? Está 950 Oh ¿Y estas sin Que son de básquet? Estos 700 De básquet Y pudimos ver Los precios 700 pesos 950 La chomba Antes de la pandemia Los precios eran De 400 Pesos Las camisetas De fútbol Ahora están En 650 Claro Ya pasó Como un año Y bueno Acá hay una tremenda Inflación Y esto es lo que vale Hoy en día Vuelvo a decirles Dejen en los comentarios ¿Qué les parecen Los precios? ¿Está en precio? ¿Tendría que estar Más barato Por esta calidad? Bueno Los precios Entre 800 Y 700 650 Pero si Está al doble De lo que estaba Ya hace unos meses Lo que pasa es que Estamos hablando Pre pandemia Y ya pasó Con un año Amigos Está al doble Ya no me parece Barato 700 pesos A calidad Bastante Que desear La verdad Que recomiendo Seguir caminando Por lo pronto Por lo pronto Los manteros No se ven Habría que ver Hacia Hacia Nazca ¿No? Amigos Esta es Bogotá Argerich Argerich Hay 400 Hay 400 Fíjense En el movimiento El movimiento Sigue El tema Son los precios Vamos a entrar A esta galería Argerich 436 Parecería Vamos a ver Que hay Veamos algunos precios En general Jeans Remeras Camisas Vamos a ver Un poco de todo Algunas cosas Están muy baratas Porque Son muy finitas No es la máxima Calidad Tampoco Venga a buscar Eso acá Pero 1900 Estos Pulovercitos Son bien finitos Fijate Si son baratos Caros Depende Con que lo compares Los jeans 790 No esperes Que te duren 3 años Pero la verdad Que el precio Era bajo Los jeans Suelen estar Entre ese precio En otros lugares Están más baratos Pero En otros lugares Acá Estás A plena luz Del día El local Tenés todo Infinito Son muy finitos Si La verdad Que eran bien finitos Como decía Acá te la hacen Bien fácil Entonces Acá No tenés que venir A las 4 de la mañana Para conseguir Las cosas más baratas Pagás Un poquito más Estoy diciendo Que en la salada Capaz que estás pagando El doble Que en la salada Pero no tenés que ir A las 4 de la mañana Y meterte En tremendo lío Así que bueno Sigamos viendo precios También quería mencionar Que vi Mucho control policial La verdad Que hay mucha presencia Policial Así que yo me sentí Súper seguro Está muy bueno Este paseo Como se ve No hay tanta gente No era un loquero Como en aquellas épocas Te podés llegar a encontrar Como estás viendo A estos precios bajos Algunas cosas Y bueno Vos elegís Si lo llevas o no Miren con que me encontré Con el paseo mayorista Macy's Nueva York Floresta Vamos a ver que hay Este es un don't stop Saben que Acá no hay nada Vamos a mirar igual Pero ya había algún frente Como bien decía Entré a mirar ¿Por qué? Por si había alguna Zapatilla Me quedé con ganas De ver más zapatillas Pero esta recorrida Va a ser Más de ropa Una cosa de locos No nos pueden parar Enfrente Ya lo divisé Tremendo local Amigos Me salí rajando Porque no encontré nada En Macy's Pero miren allá enfrente Está El local Al lado de Esperen acá está Los manteros Al lado del De Los cojones A ver este mantero O hay que vender Está el de la NFL Ahí voy Amigos Si fue lo mejor Que pude hacer Cruzarme este local Que está sobre la calle Bogotá Frente al Macy's Esquina Argerich Es una cosa de locos Fíjense en los precios Claro No es La super calidad Del producto Oficial Esto es un simil No estamos haciendo Publicidad Del simil Lo que te estamos diciendo Es que por este precio Esta calidad Es muy aceptable Y lo que es Re contra aceptable La atención Al cliente Que tiene este local Este como el resto De los locales De avenida Avellaneda De toda esta zona Atención De primera categoría Los locales top Deberían Darse una vueltita Y aprender Sigamos viendo Los precios Estas son todas Camisetas La verdad que Estaban lindas Yo tengo Yo tengo las originales Y bueno Es una gran diferencia Entre la original Y esta Pero volvemos a decir Por este precio La original Hoy en día Vale Diez veces más Es una cosa de locos Es de no creer Si Te vale entre 5 Y 10 veces más Una original Según el modelo Que sea Según De que jugador De que año Bueno A este precio Conseguís Estas camisetas Son muy aceptables Fíjense en los colores El color es muy llamativo Y estas Son las que más caras tienen Porque tienen Todos Las etiquetas Los logos Tiene todo Entonces Bueno Ya acá te encontrás Con una de segunda selección Un poco más barata ¿Cuál es el problema Que hay acá? Mirá ese hoodie No se puede creer Los hoodies Te soy sincero Por 2 mil pesos Y seguro Que si le regateas Un poco Se lo sacas Más barato 2 mil pesos Regalado Por la calidad Te estoy diciendo Después te tienen que gustar Los gráficos Los logos El color Te tiene que gustar Todo ese color Pero Por la calidad De ese hoodie A 2 mil precios 2 mil pesos Ya me puse loco Es muy barato El precio es muy bueno Lo que estaba Ahí Que decía Segunda selección Tenía alguna mancha No tenía nada roto Y estas Salen Un poco menos De 3 mil La anterior 3 mil Esta 2 mil 500 Esos precios Son llevando una Si vos te llevas 4 Te hacen descuento Y seguro Que si Regateas un poco más Te hacen un poco más De descuento La diferencia Es que estas No tienen Todos los parches Esa es la diferencia Después Es todo lo mismo Le faltaban Algunos parches Esta estaba buenísima Sinceramente buenísima Y acá me dicen Mirá que también tenemos NBA Bueno Estas están Creo que este es el local Que les tiene más caras Lo que pasa es que Esta calidad Es muy buena No se encuentra Yo no encontré En todo Avenida Avellaneda Y alrededores Mejor calidad De camiseta De NBA Que la que vi acá Lo que pasa Que bueno Estaba unos 2.800 pesos Se la puede sacar Más barata Si es en cantidad Y estos pantalones Estos pantalones cortos Me llamaron la atención Por el Elephant Skin Baratos no eran Pero ese Elephant Skin No se ve en ningún lado Entonces acá Te están cobrando Un poquito más Por la calidad Por todo lo que tiene Que no lo encontrás En otro local Está solo acá Acá hay un conjunto En 1.700 pesos Pantalón Y la camiseta La camiseta No era muy buena El pantalón Si estaba bien bueno Después ahí tenías Unas De los Patriots En 1.800 Bueno Y estas son Las de la NBA Que antes las vimos En 700 800 Acá las tienen En 1.500 Pero claro Como decía Si Regateas un poco La sacas un poquito Más barata Seguramente Y por último Aparecieron estas Camisetas de béisbol De Venezuela Yo no estas No las había visto Así que Yo esto no sé Si es legit o no Pero La calidad de esta Si Altísima Y si hay alguien De Venezuela Que comente Estas son buenas Son legit Son para llevar Amigos Ya lo vieron Sensacional Ahora los precios Bueno Lo dejo a tu criterio Los precios Allá está el Macy's La verdad que me Me decepciono al Macy's Y acá hay de todo Vamos a seguir A ver si podemos Encontrar precios Más bajos Los precios Vieron Lo que pasa Que la calidad Era muy buena Pero para mí Para mí el precio Sigue siendo elevado 3.000 2.000 1.500 Las últimas Las de menor calidad 1.500 Mientras que allá Estaban A 700 800 Y yo me estaba Quejando Así que bueno Sigamos Viendo A ver qué pasa Con qué nos encontramos Hay gente Ven que hay gente Vamos a ver Si encontramos Algo de manteros Parece que están Más adelante Hacia Nazca Y parece que tienen Las camisetas de NBA Así que vamos Acá estoy en la esquina De Bogotá Y Archerich Esta esquina Es muy concurrida Como dije Ahora vamos a ver Si encontramos Algo de manteros Por ahora nada Estamos en la búsqueda Amigos En la búsqueda De productos NBA Y algo de manteros Muy pocos Pero Estoy yendo a verlos Que están acá cruzando Así que Vamos a ver Qué tiene Esta calle Yo me acuerdo Que estaba Invadido de manteros Claro Te volvían loco Son dos o tres Pero me parece Que tienen buzos No tienen remera Vamos a ver Qué hay Vamos a ver Este local Primero Me acuerdo Que este local Tenía de todo Y ni bien ingresás En la parte de arriba Tienes los camperones Tienen tallos Uno, dos y tres El más grande Es un L La verdad Que por ese dinero Están regalados Me probé uno Y la calidad Muy buena La verdad Que esta vez Lo recomiendo Muy buena calidad Por ese precio Lo raro Es lo de los pantalones cortos Tienen distintos precios Según sea NBA Fútbol Y fútbol Que diga PSG Según el que elijas Tiene un precio Yo no sé si es Según La cara de la persona Según la vestimenta Y demás Así que como dije antes Vayan sencillito Bueno Siguen los precios elevados La remera de básquet A mil Los pantalones de básquet A 8.50 Lo de fútbol A entre 4.50 Y 6.50 Las remeras a mil Las remeras de fútbol Es bueno No sé si es barato caro Pero es el precio 1100 Del 1 al 5 Muy difícil De encontrar las remeras De los manteros NBA Me dicen que ahora Primero me mandaron para acá Ahora me dicen 2, 3 cuadras para allá El buzo que vimos 1100 pesos 1000 pesos La verdad que Era de una calidad razonable Y el precio no estaba tan mal Estaba bastante bien 1000 pesos por ese buzo Estaba bien Te digo Este local Que vimos de deporte Siempre tiene un poquito Más de calidad Que las otras que vimos Por eso te cobras 100 pesos más Pero Yo ya no lo pago Prefiero pagarme Una remera Un poquito mejor Mejor calidad Pero bueno Vamos a ir buscando precios Amigos Ahora vamos a ver Un localazo Acá hay una galería Y después viene el local El local este Es de primerísimo Tiene de todo Remeras Gorras Mochilas Tiene de todo Ya estamos por ir a verlo Primero pasamos por la galería Esta galería Siempre tenía Algunas zapatillas De mujer Amigos De fondo Estaba el tema De la yepeta A todo lo que daba No se podía creer Estas son las Simil Converse Fíjense en los precios Están Muchísimo Más baratas Que las originales Obviamente No la podés comparar Con una original Por eso estás pagando Este precio Y ahora vamos a ver Las Simil Vans De nuevo No las comparen Con las originales Son parecidas Son Una dedicatoria La suela Es distinta Es todo distinto Pero Ahí está el precio Hoy vas A un shopping A un local Y te cobran Diez veces más Entonces Estos locales Van a seguir vendiendo Y van a seguir vendiendo A lo loco Acá podemos ver Algunos precios varios Los jeans 800 pesos 700 La zapatilla Las Converse Y las Vans Las Simil ¿No? Entre 1500 Y 2000 pesos La calidad Medianita Medianita Y acá está el local Bueno este local Tiene de todo Más Vamos a ver Adentro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah es un ánimo 900 capítulos El selfie Este de los 100 Este de qué Este de un cuadro Y aquí está Este de los 800 Las que son las planas Y las gorras Están en precio Aquellas serían Las planas Y las de arriba De todo Este de los 100 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 ¿Primito? ¿Pas dos en el quichéle? No, no, no ¿Pas dos en el quichéle? Sí ¿Qué te dirías? ¿Pas dos en el quichélele? ¿Pas dos en el quichélele? ¿Pas dos en el quichélele? Amigos Los barbijos Estaban en 200 3x500 Las mochilas A partir de 1200 La verdad Que ese local Tiene cosas de primera Entonces Ese es muy bueno Darse una vuelta Seguramente Si le peleas un poco El precio Te baja Le podés hacer 3x1 2x1 Siempre tiene de todo Así que Ese es muy recomendable Amigos Desde la avenida Avellaneda Nos retiramos Este es el regreso De Megalodonau A avenida Avellaneda Es una cosa de locos Sensacionales De no creer Volveremos amigos Volveremos Adiós